Soy sincero contigo y no quiero jugar con tus sentimientos Podemos estar juntos pero desde que no hayan condiciones Las cosas son muy claras y me gusta ser un hombre discreto Si quieres aceptar tendremos que tomar muchas precauciones Momentos de pasiones te puedo brindar pero más no puedo Ni para que te digo que cuentes conmigo sería muy absurdo Hagamos el intento en esta relación sin comprometernos Y así muy libremente podremos vivir cada quien su mundo No me pidas que te ame porque para mi sería un imposible Solo quiero que entiendas que quiero vivir libre como el viento Lo que si te prometo es que seré contigo humilde y sensible Pero no me presiones que no puedo hacer lo que no es correcto Tú lo sabes mi vida que yo soy legal y he sido sincero Pues nunca me enamoro, la paso feliz y vivo tranquilo Yo no me apego en nada, todo para mi es algo pasajero Y así vivo mi vida, nada puedo hacer, ese es mi destino No me pidas que te ame porque para mi sería un imposible Solo quiero que entiendas que quiero vivir libre como el viento Lo que si te prometo es que seré contigo humilde y sensible Pero no me presiones que no puedo hacer lo que no es correcto No me apagó en nada, todo para mi ser